Rumba pa' ti mamá El palo mundial Rumba pa' ti mamá Pa' ti solita mabe Rumba pa' ti mamá David Wesson y el flow Rumba pa' ti mamá Rumba pa' ti mamá Rumba pa' ti mamá Sol pa' mai arena Let's go el chapacá mamá Que esta vaina quema Rumba pa' ti El palo se acaba Tu y yo remolcándolo en la playa Rumba pa' ti mamá Rumba pa' ti mamá Rumba pa' ti mamá No ya te n'otan Rumba pa' ti mamá Laba pa' ti mamá Rumba pa' ti mamá Oh, ya, 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 ya MOL subozces